Música Música Mientras bailabas y rías, mi corazón dañaba más Mientras la música seguía, tú no parabas de bailar Mientras que la noche crecía, mi corazón dañaba más Para ti ya no existía, ignoraste mis lágrimas Ignoraste mis lágrimas amor, amor Ignoraste mis lágrimas y no hay perdón No quiso dártelo mi corazón Mi pobre corazón Ignoraste mis lágrimas amor, amor Ignoraste mis lágrimas y mi dolor Bailesca el ritmo de cualquier canción Solo te veo yo Solo te veo yo Y mi dolor Música Los de Aquino Este es algo de la organización Misteriosos de la Cumbia En Brooklyn, Nueva York Música 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 El dolor que llevo en el alma, lo cubro con mi desfraz Un disfraz Un disfraz de gente moderna, que no sabe lo que es el ar Pero aunque piense la antigua, me duele verte bailar Música Pero lo que más me duele es que ignoraste mis lágrimas Ignoraste mis lágrimas amor, amor Ignoraste mis lágrimas y no hay perdón No quiso dártelo mi corazón Mi pobre corazón Ignoraste mis lágrimas amor, amor Ignoraste mis lágrimas y mi dolor Bailesca el ritmo de cualquier canción Bailesca el ritmo de cualquier canción Solo te veo yo Solo te veo yo Solo te veo yo Y mi dolor Ignoraste mis lágrimas amor, amor Ignoraste mis lágrimas y no hay perdón No quiso dártelo mi corazón Mi pobre corazón Ignoraste mis lágrimas amor, amor Ignoraste mis lágrimas amor, amor Ignoraste mis lágrimas y no hay perdón Bailesca el ritmo de cualquier canción Solo te veo yo Solo te veo yo Solo te veo yo Y mi dolor Música